La insinuación en sus redes sociales del ministro de la presidencia para que Honduras dé un giro institucional y pase del sistema presidencialista al parlamentario desata un mar de dudas, pero también de especulaciones entre distintos sectores, como el excandidato de la alianza política de oposición Salvador Narrala, para quien de fondo existe la intención velada para que la elección de un presidente, que en este caso sería un primer ministro, la hagan desde el Congreso Nacional. Que eso es para países ricos y que el sistema parlamentario significa que vamos a entregarle, Evaldías le quiere entregar al Congreso de la República, integrado por ladrones, porque en su mayoría son ladrones o narcotraficantes, de acuerdo a lo que yo escucho en los medios de comunicación, le quiere entregar a ellos la elección del presidente de la República, o sea, que ya es como ocurre en Inglaterra o como ocurre en otros países que tienen sistema parlamentario, yo creo que el Congreso es el que elige a Blair, por ejemplo, en Inglaterra, o a la señora Margaret Thatcher, eso quiere hacer en Honduras, países ricos lo pueden hacer. ¿Qué buscan? Buscan limpiarse los pecados y continuar mangoneando al pueblo hondureño para que continúe el hambre. Llama la atención que en los mensajes en su cuenta personal de Twitter, el ministro de la Presidencia dice estar de acuerdo con el expresidente Manuel Zelaya en el sentido de cambiar la forma de gobierno en el país, pero más curioso aún que esta vez la versión de estas dos personas de la vida política de la República sean tan cercanas cuando antes se atacaron ferozmente. Gracias.